Está rayado, está rayado Otro más, otro más, el 6 Son míos Un enemigo Otro Un enemigo 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 ¡Solio mi gente! ¡Lo estroge nomas! ¡Solio, solio! ¡Está olio! ¡Solio! ¿Ya? Fíjate jotka platí Mas te persuadié La práctica 2 tonaladas Amén Fíjate Bar favor la práctica ¡A la turno! No, 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 no.